Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desentendés Cariño que a mí me quiere con mucho amor Para ella no existe pena que no consueles Mirándole su carita yo digo adiós Ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar Con mucho amor de amor Este cantar Ay qué dichoso soy con ella soy feliz Ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy Este cantar Ay qué dichoso soy cuando la escucho Soy feliz Si la tu vida y cariñito Yo tengo aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me habrá que decir que quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el cambio Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Hoy las nubes me traen Hoy las nubes me van a matar Yo por río, por ser loco y porro Tu poco a poco sabes mirar Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia a mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecio Merezco yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecio Merezco yo de ti Y sin embargo sigues Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero no importa saber Que voy a tener El mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar Voy a dejar Las cosas Que amé La tierra Ideal Que me dio Nacer Sé que después La vida en la vida La vida en la vida Y la paz Que Dios hallare Sé que después La vida en la vida La vida en la vida Sé que después Sé que después La vida en la vida Empieza En donde se piensa Que la realidad Termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve El que busca su reactitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar Nuestra soledad Y que todo aquel Que llegue a morir Empece a vivir Una eternidad Muele el sol En los montes Con la luz Que agoniza Pues la vida En su risa Nos conduce A morir Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan increíble Que te tiene tan increíble Querido a mí Querido amigo Yo no sé Que te ha dado Cada vez La veo y veo Se agacha Y se va Del lado Querido amigo Querido amigo Este amor No puede ser Si el propósito Lo hicieras De dejarla Mi destino Es comprenderla Y olvidarla Que te ha dado Esa mujer Que te tiene tan increíble Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que te ha dado Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita Sentadita En su ventana Si no la miras Te soy Ay la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Querido amigo Vale a más Mejor morir Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Me voy sin perdida Me voy sin perdida Me voy sin perdida Que cambies tu destino Que seas muy feliz Mientras yo volvido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Me voy sin perdida Me voy sin perdida Que cambies tu destino Que seas muy feliz Mientras yo Volvido Otra vez Volverá a ser El errante trovador Que ande en busca Del amor Del amor De una mujer Ararás En la piel azul Donde brillara La ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Me voy sin perdida Me voy sin perdida Tus sueños Tan querido Que seas muy feliz Mientras yo busco Olvido Si me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Aunque mi amor Se muera Me voy sin perdida Me voy sin perdida Tus sueños Tan querido Me voy sin perdida Me voy sin perdida El errante trovador Que ande en busca Del amor Del amor De una mujer Se perdió El celaje azul Donde brillaba La ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Vivo sin luz Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su mejor Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí duele yo Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindabas El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Ah, 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 dándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Quien le dio luz a mi vida Ah, ah, apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se te ha de volver Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su prima Y si ya no puedo verte Cuando te he enamorado Al que nunca correspondes Te muestra tu ventana Desde donde te he puesto ya Pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decir Ya no tengo que cantarte Yo quisiera amanecerte Pero casi estoy sobre ti Y si tú me nací para que no te doy Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ya llegó tu enamorado Porque me interrumpa el sueño Ese pobre desgraciado Que hacía siempre de ese lado ¿Por qué quieres entregar yo? Alguien me contó tu vida Sobre de tus ilusiones Yo no sé si me gustó Pero gracias por el señor Que te gustan mis pasos Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ya se va tu enamorado Ya no te voy a impedirme Porque sé que aunque no quieras Voy a regresar mañana Mientras la paz se apreture Y tu voluntad me aguante No hay para noches de tu vida Que no tenga mi maria Si sin goza despertarse Ay, 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 ay La suerte me está cambiando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ya se va tu enamorado Nadie comprende lo que sufro yo Canto Canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran y se va Mujer Si puedes con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol Es el sol quien me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Me estremezco Me estremezco Oh, 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 oh Cuando calienta el sol Es tu palpitar Tu recuerdo Ni locura Ni delirio Me estremezco Oh, 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 oh Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol ¡Gracias por ver el video! Cada vez, cada vez, vida mía, que nos vemos no quiero partir Todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti El azul de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar Tú eres ya para mí, el gran amor Amor Que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte Cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!